Místico es la nueva apuesta de Gilberto Santa Rosa, su hijo Gilbertito y Silvestre Dangón. A mí se me ha encantado decir que es un piano bistro, un lugar para venir a lo que llaman los españoles tapear y escuchar música y ser parte del ambiente. Y siempre hay un señor en el piano, él haciendo música y todo el que le acompañe. Así que es un buen sitio para comenzar una carrera musical aquí. Así que Vicky, cuando quieras vas y te cantas algo a ver si... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Puedo ser la próxima estrella aquí? Nadie sabe, nadie sabe. Música, tapas españolas y tragos cortesía de nuestros artistas favoritos. Tenemos el papi guancho que es preparado con el mezcal de Maluma que se llama Contraluz y tenemos también de nuestro amigo Marco Antonio Solís que se llama el Inventame que es un trago con el tequila de Marco Antonio que se llama Tesoro Azul y es a base de lo que le guste a la persona. Y el traguito de ron lo trae Dangón, otro de los socios que lanzó anoche en Estados Unidos su ron defensor. El ron es el trago que nos identifica a nosotros como en América. Ese es el trago, el ron es el trago de nosotros, el whisky no. ¿Y por qué el junte con Gilberto Santa Rosa? Bueno, esto fue más de amigos, ¿no? Vine varias veces a ver el concepto, a darme cuenta, como empaparme para ver que tanto sentía conexión con Místico y la verdad que logramos llegar a este punto. A la inauguración asistieron artistas como José Luis El Puma Rodríguez, Luis Enrique y Aimenu Viola. Es el primer negocio de este estilo para Gilberto Santa Rosa, pero con el apoyo de sus hijos espera que sea un verdadero éxito. Yo me siento orgulloso de que mis hijos pudieron desarrollar otras destrezas dentro de esta industria, pero igual ellos han podido moverse a otras cosas sin necesariamente contar con papá. A ellos no les gusta que yo diga este comentario y yo siempre lo digo. Mis cuatro hijos cantan. Muy mal. Muy mal. Ay, Dios mío. Me va a tocar hacer el casting entonces. Bueno, te toca. Trata de hacerlo después de las diez. Ok. Que ya la gente se ha dado dos trajetas. Ya lo digo, está más afinado. Gracias, Gilberto. Gracias, Gilberto. Gracias, Gilberto. Mucha suerte. Gracias a los muchachos.